Aspersiones. Al realizar aspersiones se deben tener en cuenta las siguientes actividades. Primera, calibración de las boquillas para que no se pierda producto en el proceso de aspersión, puesto que es común que las boquillas hayan sido alteradas con puntillas u otros elementos. Segunda, orientación de las aspersiones hacia la base de las flechas con el fin de que el producto se traslade hacia el cogollo, lugar donde se concentra la enfermedad, de forma que penetre lo mejor posible. La aspersión de palma adulta se realiza igualmente pero con una lanza retráctil que permite graduar la altura de la boquilla. Tercera, el equipo de protección para manejo de plaguicidas está compuesto por dispositivos o mecanismos que evitan riesgos a los operarios, previniendo lesiones en los ojos, en la piel o en el sistema respiratorio. Los elementos más comunes son overall o peto impermeable, guantes, botas, gorro, gafas o protector facial y respirador. Seguimiento a palmas intervenidas. El seguimiento es la fase más importante en las estrategias de manejo de la pudrición del cogollo, la cual consiste en la visita a las palmas mínimo cada semana. El seguimiento permite observar que no haya insectos que afecten las cirugías, así como identificar las reinfecciones que se puedan presentar en la palma. En caso de presentar una reinfección, debe realizarse una nueva cirugía rápidamente. Una vez haya emisión de hojas, la malla y el techo deben retirarse para permitir el crecimiento normal de la hoja. Aproximadamente entre la segunda y tercera semana inicia la evolución de las flechas. Entre la tercera y cuarta semana ya existe un tejido más verde y lignificado. Entre la quinta y sexta semana se notan nuevas emisiones sanas y entre la novena y décima se observa un desarrollo normal de flechas. Estos son algunos ejemplos de emisiones sanas en la zona occidental después de habersele realizado una cirugía. Y algunos ejemplos de emisiones sanas en palma adulta. Es muy importante ver estos resultados en la zona occidental, donde el efecto positivo ha sido en lugares de baja incidencia de la enfermedad. De un buen desarrollo de las estrategias de manejo de la pudrición del cogollo dependerán los resultados de cada plantación, para así poder controlar a la enfermedad que más ha golpeado a la palmicultura en Colombia.